Cuerpo de mujer, de Pablo Neruda Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos Te pareces al mundo en tu actitud de entrega Mi cuerpo del labriego salvaje desocaba Y hace saltar el hijo del fondo de la tierra Fui solo como un túnel, de mí huían los pajaros Y en mí la noche entraba su invasión poderosa Para sobrevivirme te forqué como un arma Como una flecha en mi arco Como una piedra en mi onda Pero cae en la hora de la venganza Y te amo Cuerpo de piel, de musgo, de leche a vida enferme A los vasos del pecho A los ojos de ausencia A las rosas del poves A tu voz lenta y triste Cuerpo de mujer mía Persistiré en tu gracia Mi sed, mi ansia es el límite Mi camino indeciso A los ojos de los ojos de los ojos Donde la sed eterna sigue Y la fatiga sigue Y el dolor infinito ¡Gracias! ¡Gracias!